¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Se ven bienvenidos un día más al canal y sean bienvenidos a un nuevo video de un nuevo juego que se llama Witch It. Witch It es un juego multijugador basado en el escondite. Únete a tus amigos u otros jugadores para jugar de bruja o granjero cazador. Transformate en objetos que te revelan y escóndete para sobrevivir la ronda. Como un granjero sin miedo deberás examinar todos los objetos sospechosos por el bien y la paz de tu pueblo. Sé parte de este místico pero también divertido mundo donde encontrarás pueblos acogedores habitados por trabajadores y campesinos, bosques misteriosos y casas de brujas mágicas. Bueno chicos, para jugar al Witch It van a tener que irse a la descripción del video e ir a mi página web. Que el link de descarga del juego que está en mi página web está en la primera línea de la descripción. No sabía cómo decirlo. Y bueno, el link tiene dos links de publicidad. Ya que uno es mío y otro es de una youtuber que me dejó usar su link. Para poder básicamente subir este juego a mi canal para que ustedes lo puedan descargar. El link del juego básicamente lo van a tener por mega pero lo van a descargar básicamente de ella. Van a tener el nombre de ella. Acá por ejemplo dice ppgamesblog. Que ella me dejó usarlo y bueno. Para jugarlo lo único que tienen que hacer es darle clic derecho. Extraer aquí. Y ahora vamos a esperar a que se extraiga que no va a tardar mucho unos 5 minutos y volvemos. Ok, luego de casi 10 minutos de extracción y de que se trabe toda la computadora. Ya tenemos el archivo llamado Witch It. Para jugarlo lo único que tienen que hacer es darle doble clic a la carpeta. Y ejecutar como administrador el launcher x64.exe. Pero si quieren tenerlo en español y también tener su nombre. Lo único que tienen que hacer es venir al smartsteamemu.ini. Le dan doble clic y se les va a abrir este bloque de notas. Lo único que tienen que hacer es ir un poco para abajo. Y por acá tiene que decir lo del idioma que está acá. Dice lenguaje english. Se lo ponemos en spanish. Y abajo dice personal name. Y dice tpd. Lo único que tienen que hacer es borrar el tpd. Y en mi caso le voy a poner de lucas place. Le damos cerrar al archivo y guardar. Y ya tendríamos el juego instalado. Bueno, en realidad es portable. Pero ya lo tendríamos en español. Y lo tendríamos con nuestro nombre. Ahora para jugar lo único que tienen que hacer es abrir steam. Y una vez abierto vuelven a la carpeta. Y le dan, bueno, depende de su computadora. Si es de 32 bits le dan al launcher.exe. Y si es de 64 bits le dan al launcher.exe. Por 64.exe. Entonces le damos clic derecho. Ejecutar como administrador. Le damos que sí. Y comenzaría a correr el juego. Se supone que ahora se tiene que abrir. Ya lo estuve probando antes de hacer el video. Y funciona bien. Como ven, acá se está abriendo. Y bueno. Y ahí lo tenemos. Le damos espacio, espacio. Y nos queda esto. Le damos clic. Y lo tenemos. Bueno, no se cambió al español. Porque me parece que solamente está en inglés. Pero para jugar online. Lo único que tienen que hacer es darle a play. Kick match. Find game. Y esto va a empezar a buscar. En el momento que las gallinitas se traben. Significa que encontró partida. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. No olviden dejar un like. Suscribirse al canal. Seguen mis redes sociales. Facebook y Twitter. Que las tienen acá abajo en la descripción. Y como ven. Me acaba de meter una partida. Ya estoy acá. Y ahí hay uno jugando. Ok. Se me acaba de trabar. Porque estoy grabando. Pero bueno. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.